Un buen día para todos nuestros amados oyentes, hoy recordamos que somos hijos del Dios Altísimo que se nos ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dice la palabra del Señor en Salmos 2 capítulo 7 y versículo 8, dice así Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es el tiempo de publicar el decreto que ha sido delegado a nosotros como hijos de Dios, del Dios Altísimo. Grítalo a los cuatro vientos, proclámalo al levantarte en la mañana, que se escuchen todo el cielo y en todo el inframundo, que escuchen las tinieblas, que somos hijos de Dios y que Él está con nosotros y que la sangre de Cristo nos cubre y el Señor nos ha llamado con un propósito grande. Por eso aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo el Señor se hará cargo de ti y te cuidará. Vamos a dejar las tristezas y nuestros papás nos abandonaron, vamos a dejar esas tristezas y soltar esas cargas y vamos a cogernos de la mano de papá Dios, que tiene cuidado de nosotros. Continuamos 24-7, tiempo de oración, donde quiera que te encuentres, dobla tus rodillas, póstrate como el profeta Daniel, tres veces al día, donde quiera que estés. Y lo que el Espíritu imparta en tu vida, comienza a orar y a proclamar en unidad como el pueblo de Dios, en cualquier lugar de la tierra, desde aquí hasta el norte, suroriente y occidente. Por eso vamos a continuar orando y tomémonos de la mano de papá Dios hoy fuerte. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y hoy declaramos que somos hijos de Dios. Tú nos engendraste con propósito. Hoy oramos, Señor, y pedimos a ti, poderoso, tu presencia, tu soberanía. Te pedimos por herencia a las naciones y como posesión nuestra a los confines de la tierra. Por eso desde aquí declaramos, Señor, en autoridad, sanidad a los cuerpos enfermos. Desde aquí declaramos unidad. Desde aquí declaramos restablecimiento en los hogares. Ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo de Dios, por Jesucristo, la sangre del Cordero, para la gloria de Dios, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos confesar y decir, Señor, bendice las naciones de la tierra, nuestra nación y a Israel. Gracias, Padre bueno. Amén. Un feliz martes.